¿Cómo ven que Robin Wright habla por primera vez de Kevin Spacey? La actriz aseguró que las acusaciones de abuso y acoso sexual contra su ex compañero en el House of Cards sorprendieron a todo el equipo de la serie. Aclaró que Spacey siempre fue respetuoso y profesional con ella y precisó que no tuvo relación con él fuera del set. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.